Milton DJ, 12 años de buena música La presión La presión Ahora fue su sonagada de estación Que se sienta la presión en la colaboración Soy un clásico que da satisfacción Con destreza y pureza vuelvo de la fundación Voy en progreso hasta llegar a la explosión Soy la realeza en su máxima expresión Ella quiere que le dé y yo le meto presión Pa' bailar no hace falta coordinación Ella quiere que perreo le dé Que le dé, que le dé, que le dé Ella quiere que de todo le dé Que le dé, que le dé, que le dé Ella quiere que al paso le dé Que le dé, que le dé, que le dé El pinche y el grado Te voy a dar por detrás Vean en serie a las seis próximas Ahora va a venir año Y ya está 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 Viva un poco mal No con cungol A Mediometro, Mediometro, la borra te sanuda. A Mediometro, A Mediometro Tome, gané, gané. Tome, gané. Aguervo. AmKO. Gané, gané. Tirar. Tome, gané, gané. ¡Súbelo! Borocalenceo, borocalenceo, borocalenceo. A mediometro. Borocalenceo, borocalenceo, borocalenceo. A mediometro. Sabirdes el paso de la chaquetita mediometro. Tira, güervo, tierá, chique. Tira, güervo, tierá, chique. Mientese el canso de la chaotic니다 medio metro Viene 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 a medio metro Viene 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 A medio metro Medio metro las porra te ensanuda Orocaleseo A cada medio metro A cada medio metro Tome, dale, tome Mira Tome, dale, tome Cuervo Tome, dale, tome Mira Milton DJ, 12 años de buena música La re que tienes, me dices atrévete En corto me le pegué, la pista la reventé Mami, tú eres tenente, no serío, prendete Tu burilo detone Arre, nadie quiere que me aferre Aguanto esto que no me embarre Cuando la boca te cierre, cualquiera de aquí los barre El flow suena más que la red, dice México en el mapa Y cantan como en perre Hoy, qué rico se te ve el joven Pa' acá dame la luz, que desde acá te ando viendo Hoy, como a pancha y a pacho Mamita dame champú, ándale y vámonos riendo La quise calentar, luego me la llevo de rumbo Y es que a ella le encanta Como el negro zumba, bandolero por deporte Soy bella, pasa la tumba La baby se pega solo porque las prendas se deslumbran Vete de la manera que todos queramos ver Pon esa cadera mami en el piso como los pies Ella es una tita, el traigo ya los besitos de tres Una bella cona desde que tiene los dieciséis La mamacita, esta mamacota, sota La mamacita, esta mamacota, sota La mamacita, esta mamacota, sota Ella tiene fama de dejar la pinga rota No se le quita, por más que perrea Que el perro pulizo en la pista lo pasea Si no trae correa, es de quien lo vea Lo pongo en mi cuarto, nunca la azotea A todo mundo lo batea Mujadita sin marea, le gusta lo que marea A mi me mama su cadera, no es tesoro ni presea Solamente es una negra que le prende que la venga Que se prendan si me escuchan, eso ya se volvió clásico Alo Alonso y J, esto se volvió otro clásico Sienten la presión hasta con mi flow más básico No se que pesa menos si sus versos se suscribe Y pa' la pared, de perre que tienes Me dices atrévete, el cordón me le pegué La pista la revertí, mami duele es tenerte Tu cerillo prenderte, tu burilo te toque Búscanos en Facebook y Youtube Como Music Record Editions No eres culo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Music Records Editions Calidad, creatividad y potencia auditiva Milton DJ, 12 años de buena música Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Por detrás 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 Milton DJ 12 años De buena música Por detrás 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 braucht Por detrás Och そう Levanta la mano si te gusta el perreo Milton DJ, 12 años de buena música Music Records Edición Búscanos en Facebook y Youtube como Music Record Editions